Puerta abatible anticolisión sin escobillas de Baobiuangxian Technologies Co. Limited. Características del producto. Resalte la indicación de dirección de parpadeo del LED. Función de inicio automático, las puertas regresan automáticamente a la posición cero obstaculizada después del proceso de paso. Función de apagado, cuando se corta la energía, el sistema abrirá automáticamente la puerta, lo que es conveniente para evacuar a las personas, cumple con los requisitos de protección contra incendios. Función anti-intrusión ilegal, cuando la tarjeta no es válida, no se permite deslizar la tarjeta o no se permite el tráfico, el canal de entrada forzada se considerará una intrusión ilegal, el sistema activará automáticamente la alarma y cerrará la puerta del ala. Función anti-retroceso, los peatones ingresan al paso desde la dirección opuesta antes de que el final del proceso de paso sea tratado como una intrusión inversa, y el sistema automáticamente alarma y cierra la puerta del ala. Función anti-cola, el interruptor fotoeléctrico detecta las condiciones del tráfico de peatones y detecta el fenómeno de arrastre, la persona detrás se pega a la persona que está enfrente e intenta pasar sin deslizar la tarjeta. El sistema activará automáticamente la alarma y cerrará la puerta. Alarma de enlace inteligente, incluyendo intrusión ilegal, tráfico anti-retroceso y otras alarmas, se puede equipar con otros equipos de monitoreo de alarma, en forma de sonido y luz. Si requiere una alarma flash, debe agregar una alarma iluminada a la carcasa. Anti-pellizco infrarrojo, instale varios pares de interruptores fotoeléctricos en el área cercana al movimiento de la puerta, área anti-pellizco. Una vez que se detecta la persona u objeto en el área anti-pellizco, el brazo oscilante se mantiene abierto hasta que la persona u objeto salga del área anti-pellizco.